Bueno, empezamos nosotros. Sí. Ok, primero, Dios me había dejado saber hace años atrás que en un momento dado iba a escribir un libro, pero no sabía el tema, no sabía de qué específicamente iba a ser, hasta que empezamos a trabajar con respecto al ministerio. Estuvimos un día en Exfoli, en donde mientras estábamos en una entrevista y todo eso, y mientras pasaba todo el día. Contábamos y compartíamos nuestro testimonio. Entonces, nuestro mentor, el varón, Emanuel Torres, se dio cuenta de la reacción de la gente y que el testimonio realmente impactaba a muchas personas cuando lo escuchaba. Y él fue el que le surgió la idea de escribir un libro para contar nuestra historia y también para dar consejos y compartir todo para los demás. Entonces, él fue el que nos dijo, oye, yo los estaba escuchando ustedes, hablando de su testimonio y todo el mundo estaba interesado y había gente que se paraba en el pasillo. ¿Y tú sabes qué? Ese tema suena al libro. Y cuando él dijo eso, yo hice, ok, ahí fue que yo recordé lo que ya Dios me había dicho de que en algún momento iba a escribir el libro y sentí en mi corazón que esa era como que la confirmación de este es el tema. Así que de ahí fue que entonces todo surgió y Manny les puede contar más detallitos. No lo pude haber dicho diferente. Ciertamente cuando estuvimos en Expolite, en un ambiente donde se presentan libros y música cristiana, en la convención más conocida de literatura cristiana y música cristiana en el mercado latino, yo vi la reacción de la gente. Yo he estado en varias ocasiones allá y de verdad que vi algo especial, algo diferente cuando ellos comenzaban a hablar de su testimonio como pareja. Y yo dije, esto es importante porque ahí tienes muy poco tiempo para hacer que las personas entiendan de lo que se trata tu ministerio y para hacer que las personas entiendan qué es lo que Dios te ha dado. Entonces tienes que utilizar las palabras correctas y el acercamiento correcto al tema, verdad, por el poco tiempo. Y ellos lo lograron a la perfección. Yo entiendo que Dios les dio una luz, algo especial a ellos como pareja y ahí lo pudieron demostrar. Ciertamente le dije lo del libro, lo que pasó en su cabeza de que ella dijo Ah, Dios me dijo que iba a escribir un libro. Todo eso yo no lo sabía. Y luego, un día, pasaron meses, verdad, ya yo estaba de regreso acá en mi casa, ellos estaban de regreso en la casa de ellos y yo recuerdo dónde estaba. Yo estaba entrando a una farmacia y como que no podía hablar, pero contesté el teléfono y estoy ahí en el audífono y me comienzan a hablar de una idea. Tenemos esta idea que puede ser para un libro. ¿Qué tú crees? Y yo la noche anterior había tenido un sueño y resulta que el sueño era un libro y era un libro con una palabra en inglés. Y resulta que la idea de ellos pues era precisamente el tema central de la idea. Era mi palabra, pero en español. Entonces a ellos se me pararon los pelos, se los dije, ellos no sé si brincaron, no sé qué hicieron porque estábamos por teléfono, pero ciertamente fue uno de esos momentos en los que Dios nuevamente nos estaba sorprendiendo dentro de lo que es el trabajo del Ministerio de Linaje Escogido. Ellos son pues una pareja dedicada al Señor y ciertamente dentro de las cosas que hemos aprendido y que aplicamos al Ministerio es que nosotros hacemos nuestra parte de ser organizados, de ser buenos mayordomos, de ser dedicados y esforzados en lo que Dios nos ha dado, pero que hay un espacio que tenemos que dejar para que Dios nos sorprenda. Y ciertamente ese fue uno de esos momentos donde Dios nos sorprendió. Gracias.